Vamos a derretir entonces a baño, María, chocolate y mantequilla. Mientras se derrite el chocolate con la mantequilla, vamos a dividir las yemas y las claras. Batimos las claras hasta que estén espumosas y agregamos el azúcar. El chocolate está derretido junto con la mantequilla y vamos a suavemente y de a poco agregar las yemas en el chocolate con la mantequilla derretida. Acá mismo incorporamos la harina. Vamos a mezclar con el merengue de forma envolvente. Y para el relleno los porcentajes son por 1 de mantequilla, 2 de azúcar flor y 3 de mantequilla de maní. Tengo acá desmoldante. Lo que van a hacer es que van a engrasar y le van a poner un poco de harina para que no se pegue al momento de hornear. Vamos a tomar entonces chocolate. Mantequilla de maní en el centro y volvemos a poner chocolate encima. No llenamos por completo, simplemente 3 cuartos. Esto lo podemos refrigerar, mantener refrigerados y una vez que los queramos poner en el horno, listo. Entran por 10 minutos a 180 grados. Le falta solo un par de minutos a los volcanes en el horno. Vamos a picar frutillas y los ponemos en el plato. Y ahora, sobre esta nieve que está en el volcán. Le vamos a permitir hacer erupción a este sabroso y dulce pot.